Dime si no es verdad Si no es verdad que tú me quieres Solo piensa que voy a hacer Sin tu querer, sin tu amor, sin tu vida Oh, 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 oh Cuántas noches lloré Pensando en ti En nuestro amor Solo dime Que vas a volver A mi querer A mi amor A mi vida Solo dime Que vas a volver A mi querer A mi amor A mi vida Solo piensa Que voy a hacer Sin tu querer Sin tu amor Sin tu vida Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh